¿Quién? 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 ¿Dos? ¿Dos? ¿Tres? ¿Eres? ¿Cuatro? A ver, se acercan las fiestas navideñas. Necesito que un soldado salga adelante y cante una canción. ¿Quién puede ser? El soldado Milton. Que lo haga el soldado Milton. Soldado Milton, un paso adelante. Firme, mi capitán. Cante una canción navideña. A ver si me acuerdo una. A ver, cante. Ah, ya listo. Todos tienen una madre. ¡Oh, no! ¿Qué haces? Dije una canción navideña. Cante. Ahora sí, ya me acordé. Todos tienen una madre. Ninguna como la mía. ¡Oh! Que no me sale, pues. Que no me sale, soldado Daniel. Un soldado nunca se rinde. Pague 50 de piernas. ¿Y cuánto vale cada pierna? A ver, otro soldado que salga al frente. Soldado Milton, un paso al frente. Firme, mi capitán. No, usted ya no. Soldado, ya. Firme, mi capitán. Cante un tema musical navideño. Ya viene el niñito jugando con flores. Pero Flora es mi vecino. Usted, soldado Milton, siga con el castigo. Todo yo, todo yo. A ver, soldado Jenny. Otra canción. No, esa no me gusta. ¿Esa le gustó a mi capitán? Tampoco. Soldado Chelita, un paso al frente. Un saludo por el destacamento de la Ruta del Sol y de Puerto López. Y también el de Julio Moreno me olvidaba. Estoy recibiendo los repos. ¿Qué le pasa, no? ¿Dónde cree que está usted? Estoy locutando, pues. No, está en la milicia. No, estamos pidiendo temas navideños. ¿Cuál puede cantar usted? Pase noche. Duermen todos en el rincón. No, está todo al revés. ¿Qué le pasa? No me la sé. Me está soplando Jenny. Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? ¡Yo! No, usted siga apagándonos. Todo yo. Soldado Daniel, ¿y usted? Marta, entonces, enseña. Muy bien, soldados, únanse conmigo. Papá, 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 pamá. Papá, 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 papá. Campanas por lo que me suena sin cesar. Proclaman con placer que hoy es Navidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres Son los sinceros deseos de sus amigos en Cristo los Soldados de Jesús Es un día de alegría y felicidad ¡Soldados rompan filas! ¡Feliz Navidad!